Y hoy en Caída Libre, las personas que se han llevado las láminas de la cubierta del polideportivo de los sauces, según algunos vecinos del sector, las están utilizando en una invasión vecina. Cerca de 15 láminas que mucha falta le hacen a los deportistas para protegerlos del sol y la lluvia. Por este insólito acto contra el polideportivo, a los responsables de este hecho les decimos que están en Caída Libre.